¿Por qué los brujos les suelen decir lo mismo a todas las personas que son víctimas de brujería, que están trabajadas, que les han puesto un salamiento, que les han hecho vudú? Y esto lo contesto por la chica guatemalteca que hace un ratito me dijo, Rodrigo, me han puesto un vudú, me lo confirmó una bruja, me lo confirmó la segunda bruja, y si consultas 10 brujos más va a pasar lo mismo, porque si tú les dices, ¿cómo le va, maestro? Mire, hablé con dos brujos, me dijeron que me han puesto un trabajo vudú, todo me sale mal en mi vida y con mi pareja, te van a confirmar, te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque vos estás dando con brujos que a todo el mundo les dicen lo mismo, como una manera de manipular a través del miedo a la persona y sacarle dinero para hacer limpiezas de supuestos trabajos que te han hecho. Digo supuestos porque para mí en tu caso no hay ningún trabajo, como en la mayoría de los casos de las personas a las cuales los brujos le dicen que están trabajadas. Claro que hay gente trabajada, claro que se hace mucha brujería, claro que la gente encarga muchos trabajos oscuros. Es cierto, es más, los trabajos de oscuridad o de baja vibración son los más contratados en la brujería. No son los trabajos de limpieza del corazón o emocional o del camino, supongamos, o de la energía. Realmente los trabajos más contratados son para jalar, para dominar, para amarrar, para castigar, para vengarse, para enfermar y ese tipo de cosas, para salar. Ahora, no todo lo que se encarga es efectivo, porque depende de muchos factores. No es que tú buscas un brujo y porque tú buscaste un brujo y le pediste un entierro en panteón de cementerio va a ser efectivo. O sea, hay que ver qué brujo tú eliges, porque la gran mayoría son charlatanes. Y si fuera un brujo real, hay que ver a la persona a la cual se le hace el trabajo, qué nivel de protección, de energía, de nivel de conciencia tiene. Porque no es lo mismo hacerle un entierro en panteón de cementerio a una persona fuerte espiritualmente, energéticamente y mentalmente, que hacerle lo mismo a una persona frágil emocionalmente, que está en una situación de crisis muy fuerte y está débil. Y además, mandarle el video donde tú le muestras el entierro en panteón de cementerio. La persona puede entrar en una crisis fenomenal, como hace un año una persona a la cual le enviaron el video de un entierro en panteón de cementerio, terminó intentando suicidarse. Terminó internada. Bueno, es un caso que yo alguna vez conté. Conté. Y ese video lo hizo una bruja muy conocida de YouTube a la cual le pagaron. E hizo su trabajo. Y la gente la idolatra. Dice, bueno, esta persona sabe, es muy buena. No, no, no es muy buena. Es una hija de puta. Es una hija de puta. Porque hacerle eso a otro ser humano. Realmente hay que ser muy mala persona. Para meterle bien el terror, no solo a través del trabajo real, sino filmar y hacer el video y enviarle el dinero y decirle, te hice esto, ves acá está tu foto en el cementerio, acá lo estoy enterrando. Te va a ir mal ahora, te va a pasar algo malo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la persona que recibe este video, entra en un ataque de pánico, de desesperación, de que va a acontecerle algo malo de un momento a otro y termina haciendo una tontería, porque ya estaba inestable la persona. Ahora, una persona fuerte, que conoce este trabajo, con buena energía, con un buen nivel de vibración, con protección, no le va a hacer nada. Le va a pegar, le va a rebotar y le va a volver al brujo. Que encarga el trabajo y a la persona que también paga. O sea, que se contrate mucho trabajo de magia negra o de entierro o de salamiento no significa que vayan a ser efectivos y no significa tampoco que todos sean reales. Ahora, si los brujos, los brujos que están dispuestos a hacer cualquier trabajo por la gente, los de magia blanca, los de magia negra, magia roja, verde, todo lo que tú le pidas por dinero, son los más paranoicos y son los que le dicen a todos lo mismo. Aparecen 20 personas en la consulta, a 20 personas le dicen que están trabajadas. Y yo les aseguro que de 20 quizá haya uno o dos. Y las demás personas son las responsables de lo que les sucede, de la desarmonía emocional, energética en su vida. Y tienen otro tipo de situaciones, pero que si uno las quiere resolver, hay que decirle la verdad a la gente, no hay que decirle una cosa. No es que hay que crear un monstruo para decir, vamos a hacer una limpieza y vamos a quitar este monstruo, si no está existiendo. Entonces, es una manipulación para sacarle dinero a la gente. Nada más. En la mayoría de los casos los brujos recurren a eso. Es como decirte, si tú no te tomas la sopa, viene el cuco esta noche y te come. Como a veces le decían las madres a los niños antes. Si tú no te tomas la sopa, viene el cuco y te come. Si tú no haces la limpieza, la magia negra, el salamiento, el vudú, te va a destruir la vida. Eso es lo que te está queriendo decir. Que es lo mismo que le decían la madre a los niños, ¿no? Tómate la sopa, viene el cuco y te come. No hay ningún cuco. El cuco está acá. El cuco está acá. Y son pocos los cucos reales. Son pocos, no son muchos como la gente cree.